Se necesita un cambio urgente, se necesitan los programas sociales que tenían los gobiernos priistas, se necesitan medicinas, se necesita el campo. Tú sabes que Tamaulipas es un gran productor de sorbo. En este momento está padeciendo, como están padeciendo la salud, como padecen los empresarios. Están afectados todos los rubros. Importante es que este 6 de junio salgan a votar y que nos den la confianza a los candidatos del PRI. Yanin García es una mujer que todo el tiempo ha sabido gestionar, tenga o no tenga un cargo político. Hemos estado trabajando muy cercanos a la gente, entonces hoy que me toca recorrer calles, que tocar puertas, me siento bien satisfecha porque la gente sale y te dice Yanin, usted me ayuda con una escritura o con un roto plazo o con el piso firme. La gente tiene muy bonitos recuerdos.